El Gamma One is on el beat Tengo mi cheese y mi flush guardao Yo solo estoy con mi prima empezando el caos A veces gano el botín, otras quedo caos Suelto el humo, asumo que estoy en el round Otra vez, me suelto el estrés con el R.A.P Esta mierda me salvó desde que lo empecé Me deslizo express, voy taggeando el papel Solo suelto lo que sale en el amanecer A veces muy dope para olvidar el ayer A veces me llaman, no te pienso responder Se apagó la llama, pero que le voy a hacer Si me tiran que le digas que me cago en el No hay doble cara, si patis y para Si la vida dura lo que me dura una rama Ya no es por fama, es por los dramas Que yo escupo al micro y por eso siempre me reclama Me reclama, que pasa cuando un gato está comiendo rata La mirada falsa te delata No hago trap, pero se trampa Te hace más fuerte lo que no te mata Algunos quieren plata, plata, pero no laburan Dicen que están haciendo bombas, a que hacemos bomba No les da la cara, mucho cara dura Se cagan en su vieja, no se pagan una Yo estoy subiendo la temperatura Tiro el humo para arriba sin que el humo se me suba Ya no juego en esa liga de los pesos pluma Dicen ser raperos son más tiernos que maluma Si no me sirve no me suma Y los que no fuman conmigo me la fuman Ya dejé de plantar uva, ahora produzco el vino Y todos saben que es verdad, es verdad primo Es verdad primo, es verdad primo, somos el tiempo que nos queda Es verdad primo, es verdad primo La vieja búsqueda, la nueva prueba Es verdad primo, es verdad primo, somos el tiempo que nos queda Es verdad primo, es verdad primo La vieja búsqueda, la nueva prueba